República de y para las mujeres, 51, haremos la primera Secretaría de las Mujeres. Pasado mañana, el 3 de octubre, enviaremos al Congreso de la Unión un paquete de reformas, algunas constitucionales, para que en el artículo 4º de la Constitución quede clara la igualdad sustantiva de las mujeres y también el derecho a una vida libre de todas las violencias. Las reformas incluyen también mecanismos para que no exista brecha salarial entre hombres y mujeres, a trabajo igual, salario igual, no más discriminación laboral, gabinetes paritarios en municipios y estados por ley, ley Olimpia y la ley contra la violencia vicaria, el establecimiento de la ley, el agresor sale de casa, para que sean los agresores los que dejen el hogar y no las mujeres y sus hijos. Obligatoriedad de mujeres en todos los ministerios públicos. Homologación del tipo penal de feminicidio en todas las entidades federativas, que nunca más a una mujer la responsabilicen por un asesinato, por un homicidio, por un feminicidio contra ella. Obligatoriedad de fiscalías especializadas de feminicidios en todas las fiscalías de las 32 entidades de la República. 52. Fortaleceremos la garantía del acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida, particularmente en lo que se refiere salud sexual y reproductiva. 53. Más de 150 mil mujeres serán reconocidas con sus derechos agrarios. 54. A cada mujer del país, en realidad debería ser a todas y a todos los ciudadanos, se le entregará una cartilla de derechos y se generarán redes comunitarias de apoyo entre mujeres que denominaremos cuidadoras de la patria, para que ninguna mujer que enfrente un acto de discriminación o violencia se sienta sola y sea protegida por el Estado.